Unimagdalena solicita agilizar desembolso a estudiantes del programa Jóvenes en Acción. Ante la emergencia sanitaria del COVID-19, el rector Pablo Vera Salazar solicitó ante la doctora Susana Correa Borrero, directora general del Departamento para la Prosperidad Social, que el pago que se tiene previsto para el mes de mayo sea adelantado a principios del mes de abril, para que los miles de estudiantes adscritos al programa de Jóvenes en Acción puedan obtener un alivio en su bolsillo en tan difícil momento. De acuerdo al proceso que está llevando nuestro rector de agilizar con el DPS los incentivos, también estoy de acuerdo porque muchos estudiantes no cuentan con recursos económicos para pagar un servicio de internet o para acercarse a un punto donde puedan hacer sus tareas y sus compromisos académicos. Otra importante solicitud realizada por el rector Vera fue la vinculación de 3.961 estudiantes que cumplen con todos los requisitos para ser incluidos en el programa del Gobierno Nacional. Es muy positivo la gestión que realizó el rector para agilizar las ayudas de los estudiantes por parte de Jóvenes en Acción, ya que hay varios que, como en mi caso, que son base fundamental de la economía y se quedan sin trabajo por la crisis mundial. Estas acciones que se gestan desde el plan de gobierno por una universidad más incluyente e innovadora están encaminadas a seguir apoyando a los estudiantes para que se sientan parte importante de la familia Uni Magdalena. Considero muy importante y pertinente dicha gestión que está haciendo actualmente el rector para que aquellos estudiantes beneficiarios y los que aún no hacen parte de este programa puedan amegüentar un poco esta situación y salir adelante en relación con lo que está sucediendo en el país.